Estamos en comunicación con Prince Royce. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, hermano, todo bien aquí en casa, como todos, esperando, tratando de trabajar, tratando de utilizar el tiempo efectivamente y productivamente. ¿Dónde es tu casa? ¿En qué zona del planeta? Estoy en Miami. Está bien. ¿Y es tu lugar de residencia hace mucho tiempo? Sí, hace mucho tiempo. Me crié en Nueva York. Me mudé a Miami como a los 18 años. Tengo como 6 años aquí en Miami. Mi familia todavía vive en Nueva York, entonces viajo mucho a Nueva York. Tengo una casa en Los Ángeles también, entonces vivo en viajadera. ¿Vos sabés que cuando veía tu historia, esto que me estás contando ya de entrada, pensaba, vos fuiste del Bronx, ¿ese fue tu barrio? Del Bronx, sí. Y vos sabés que nosotros, los que no somos de allá o no conocemos, tenemos por películas, por series, el Bronx. Sí, 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 sí. Y no sé qué tan heavy, qué tan difícil o no tanto, o sea, exagerado, sea en realidad. Así que aprovecho para preguntarte, ¿cómo es eso? Bueno, creo que obviamente hay partes del Bronx que sí son lindas. Obviamente yo me crié en una parte difícil del Bronx, pero sí, es un lugar difícil, un lugar con mucha pobreza, pero mucho corazón, siento yo. Siento que para mí, yo, uno de mis mejores momentos lo había en el Bronx. Y cuando yo, hay comida todavía que me encanta solo del Bronx. Hay pizza todavía que digo, nada como la pizza del Bronx. Y creo que tengo familia todavía allá, primos y tías que conozco y siempre voy. Y creo que es un, you know, es un lugar bastante difícil, no voy a mentir. Pero creo que es un lugar con mucho corazón, mucho sentimiento. Y creo que para mí, Prince Royce no existe sin el Bronx. Creo que eso fue lo que me motivó a mí a echar para adelante, a trabajar. Y definitivamente es un lugar muy especial para mí. Y de hecho vi, y ya nos podemos hablar de alter ego, vi que hiciste una iniciativa muy linda como para conseguir unas mascarillas para los chicos del Bronx, ¿no? Sí, así es, sí. Estoy vendiendo mascarillas con el logo de Prince Royce, varias opciones de mascarillas. Y el 100% de los fondos se los estoy regalando a una organización del Bronx que está ayudando a familias afectadas del coronavirus, con el coronavirus. Y también a niños que necesitan iPads, computadoras para estudiar vía online. Entonces, trato de siempre aportar lo que pueda al mundo, tratar de utilizar mi voz, mi plataforma para hacer el bien. Y aquí estamos siempre. Te escucho hablar y pienso, qué lindo lo que estás haciendo, ¿no? Que seguramente te sale naturalmente y no es una postura, por eso te sale lindo. Y te escucho hablar con esa pronunciación, que para nosotros es como que se te desprende otra boca dentro de la tuya, habla en inglés y otra habla en castellano. ¿Vos, tu primer idioma es el inglés? Mi primer idioma es el inglés. Yo, poco a poco, obviamente con mi familia hablaba español. Yo estudié en inglés en la escuela. Entonces, creo que el español siempre fue... Y tras los años siempre he aprendido como que desenvolverme más en el español y no tratar de pensar en español. Pero creo que la música latina ha cambiado mi vida. Creo que me encanta la música latina. Fue la razón por qué empecé a cantar en español. Y creo que definitivamente he aprendido tanto en esos años de diferentes países, en diferentes culturas. Entonces, he aprendido mucho. Y me falta mucho para aprender todavía, Dios quiere. Sí, porque le cuento a los oyentes que vos, si bien naciste en el Bronx, tenés ascendencia dominicana. Y por eso está la bachata. Dominicana, sí. Mis padres son dominicanos, sí. De una mamá. Una mamá. ¿Y un papá taxista, era así? Sí, mi mamá era peluquera y mi papá era taxista, sí. Ajá. Ellos se fueron a vivir a Estados Unidos y ahí empezó tu historia. Ahí empezó mi historia. Perfecto. Y esta historia que nos lleva, en lo más reciente, a algo que también es un resumen de tu historia. En este alter ego que hay un génesis, un enigma, un trabajo bien dividido, ¿de qué manera? Prince, ¿cómo te dice la gente? Royce. Royce es mi segundo nombre. Claro. Mi nombre de pila es Jeffrey Royce Rojas. Así que Royce te decimos. Sí, Royce. Royce significa realeza. Y de ahí me inventé lo de Prince. Está perfecto. Pero este disco, Alter Ego, son dos discos divididos en diferentes estilos. El primer disco de bachata, canciones como Adicto con Mark Anthony, que fue un placer, un honor para mí compartir con Mark. El segundo disco más urbano, Pop R&B, canciones como Una Aventura con Wisin Yandel, que me encanta. Y creo que para mí ese disco era dar mucha variedad, muchos colores, versatilidad. Creo que todos tenemos diferentes personalidades, ¿no? Eres una persona en el trabajo, otra persona con tu novia, otra persona en la escuela o con tus padres. Y creo que para mí era hacer eso dentro de la música, demostrar diferentes estilos. Me gusta esa idea porque además vos la pones en práctica, con esa conexión con lo clásico, con la bachata clásica y con estas combinaciones de lo urbano que también te llevan a sonar con otras cosas, por ejemplo, en las radios de Argentina, ¿no? Así es. Trato de siempre, creo que la música es algo mágico. Y yo para mí trato de, si tengo la oportunidad de llegarle a un público diferente con cada canción, ¿por qué no? Trato de que mi música pueda llegarle a la abuelita, al niño de 15 años, al otro de 25, a una persona de 40 años. Trato de siempre como que, y por eso trato de siempre como que de dar diferentes estilos, diferentes géneros y tratar de llegar al mundo, ¿no? Poco a poco. Vos sabés que nosotros somos una radio, Vale 97.5, que pasa mucho de lo clásico. De hecho, las bachatas clásicas de tus antecesores también y mucho de lo urbano. Bueno, combinamos mucho. Claro, tu música está presente, te diría desde siempre. Yo creo que siempre hay una canción emblemática que hace que, aun el que no conoce el género, conozca a ese artista por esa canción. Y Darte un Beso fue una canción que acá inundó la Argentina en su momento. Amén, amén. Darte un Beso fue una canción muy especial y creo que también, por esa fusión también, por esas fusiones de diferentes sonidos, del ukulele, del reggae, de la bachata, del pop también. Y creo que me encanta cuando canciones así, ¿no? Que son muy especiales, rompen barreras, ¿no? Esa canción ha viajado el mundo y mucha gente que no conocía a bachata la conoció por esa canción. Y creo que definitivamente para mí ha sido un placer y un honor formar parte de ese movimiento latino. Este movimiento que te lleva en este disco, me encantó el concepto este de alter ego, lo que vos definís como que, además me puso a empezar en los alter egos de cada uno de nosotros. De hecho, lo voy a usar para Consigna mañana en la radio, mira. Estoy pensando en el alter ego que tenemos todos, que lo tenemos, además. Lo tenemos todos, aunque uno no... Y no significa que tengamos doble cara. No demonio y angelito. Pero definitivamente todos tenemos diferentes personalidades y por qué no, si así somos humanos y mañana o un año puede ser otra persona, ¿no? Y es parte del crecimiento. Y este Prince Royce que tiene de alter ego esa bachata clásica que mencionamos y esta urbana que ahora te llevó, bueno, ahora no, hace un tiempo, pero la venimos escuchando a juntarte con Mike Towers y la combinación es re lindo lo que se ve en Carita de Nacento. Así es. Me encanta, ¿no? Mike Towers, soy fan de su música. Creo que sigue subiendo, sigue progresando. Y ver ese crecimiento para mí ha sido un placer. Me cae súper bien. Le mete al trap, al reggaetón, al rap. Y cuando le envié este tema, le dijo, men, le voy a meter cabrón, voy a hacer algo diferente. Y creo que para mí me llena mucho orgullo ver que mis colegas se toman ese reto, ¿no? Ver que Shakira cantó bachata por primera vez. Eso me gustó. Ver que Juan Gassi cantó bachata por primera vez. Y es algo diferente para ellos. Y luego ver que suenan bien o que le dieron, aportaron con su talento, para mí ha sido un honor y un placer ver cómo mis colegas han apoyado el género bachata también. De verdad. Porque hiciste debutar en bachata ya a Shakira, a Marc Antoni y ahora a Mike Towers también. Mike Towers también. ¿Quién más? Sé que hay otros por ahí. Y que debutaron en bachata. Maná, que es un grupo icónico. Es impresionante. Y espero ver más gente cantar bachata. Y espero ver más gente. Creo que es un buen momento para la música latina en general. Así que a esos chicos y chicas que quieren ser cantantes, ahora es el momento para demostrar su talento. Qué fantástico lo que está pasando con la música latina. Porque yo creo que empezó un poco con la bachata. Porque en un momento toda canción tendría que tener su versión bachata. Y ahora tiene que tener su versión urbana, ¿viste? Su versión urbana. Así es. Y así es la moda, ¿no? Así es la música, ¿no? Y vendrán y van a entrar y salir nuevos géneros y nuevos artistas. Y creo que para mí es un placer. Y para mí mi meta es tratar de seguir ahí sacando música y también colaborar con esos artistas nuevos que también han traído su flow y su talento diferente a la música también. Bueno, para cerrar quiero que me cuentes cómo estás viviendo la cuarentena vos, este momento tan particular del planeta. Es un momento muy raro, muy crazy. Al principio era muy difícil para mí. Uno a veces dice, no, yo no salgo, no me va a ir tan mal. Claro. Luego ves y dices, wow, wow. Estoy encerrado. Pero creo que para mí he tratado de mantenerme productivo, de utilizar este tiempo para conectar con la prensa, con los fans, con el público, con mi familia. Creo que en mi familia, en mi caso, no ha unido un poco más. Siempre estamos en FaceTime, estamos jugando juegos videos en Xbox y PlayStation, todos los primos. Y creo que es un momento para unirse. Rezo por todas esas familias que han sido afectadas por esto y en esos negocios, ¿no? Que sé que hay mucha gente que han trabajado una vida entera y han sufrido sus negocios. Y esperemos que salgamos de esto mejor que nunca, ¿no? Creo que es muy triste lo que está pasando y hay que mantener la fe. Así es. Royce, me encantó conocerte así en charla. Conozco tu música desde que trabajamos acá en la radio hace muchos años. Gracias, gracias. Y estás presente cada día en nuestras vidas. Así que te agradezco por esta charla. Sos muy... Amén. Me gusta porque tu música... Sos como es tu música, la bachata, con dulzura, digamos, ¿no? Amén, amén. Gracias, hermano. A toda mi entidad en el mundo entero, en Latinoamérica los amo. Y se me cuidan. Abrazo grande. Chao, brother. Hasta siempre. Un abrazo. Prince Royce pasó por Vale, 97.5 besos.